Hola, hola, yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video. Me encanta estar con ustedes aquí, sobre todo en este tiempo de cuarentena, que está buenísimo para engancharse con YouTube con mucho tiempo libre, aunque yo sé que las amas de casa no tienen tanto tiempo libre, pero bueno, nada, muy chévere. Bueno, quiero contarles que vamos a hacer hoy, como vieron en el título, un video de productos terminados. Les voy a hablar un poco acerca de mi percepción de estos productos. Y, pues antes que nada, quiero decirles que yo no soy una persona que ande cambiando de marcas, digamos, de lo que se trata para cremas de piel, cremas del rostro. No cambio mucho, sobre todo porque creo que no es tan aconsejable después de los 30 estar comprándome la de 20 mil, luego la de 40 mil, luego la de 10 mil, luego la de 5 mil, la del supermercado de aquí, la de allí, ¿sí? No. Creo que es mejor mantenerse con una sola marca y un producto que te dé buenos beneficios y ya. Bueno, entonces, bueno, creo que lo digo, es más porque no van a ver como el gran cambio en el tema de cremas en los videos que yo haga para el canal. Con relación al tema de las cremas del rostro, más de cuidado facial, como de la rutina, adicional a esto que les acabo de decir, que uso Nivea, probé con la marca Dermanat, que es una marca colombiana, los productos son bastante buenos, son pensados en cuidado facial y, bueno, se me terminó, ya se me terminaron varias cosas. Y, bueno, dice concentrado de ácido dialurónico, aceite de aguacate, aceite de argán, cafeína. Ahora, esto es para el contorno de ojos, lo estuve usando, me fue súper bien, súper bien, súper bien, el producto es muy generoso, una hidratación buena, realmente buena. Sin embargo, bueno, yo lo volvería a comprar, sí, pero de todas maneras, hay un tema que quiero hablar con ustedes en un video adicional, como en otro video, pero, sin embargo, creo que el contorno de ojos no es tan necesario. Y ahí no quiero que se arme el boom, pero sí, es que están sacando las marcas tantos productos y nos están metiendo en la cabeza que necesitamos la crema para esta parte de acá, la crema para acá, porque la que tú tienes no actúa igual, es solamente esta para acá, solo una para labios, solo una. Entonces, ¿en cuánto te va a quedar la factura de tus productos faciales? Dermanat es una excelente marca colombiana, no testea en animales, es de fácil acceso, lo pueden comprar en su página web, en la cajita de información de este video, les voy a dejar la página web para que lo compren. Yo tengo reseña de estos productos, no solo de este, sino de otros que compré también en este canal, entonces, si quieren verla, pueden buscar el videíto, pero es bastante recomendada la marca. Ok, otro producto que me ha gustado mucho es el segundo frasco que me acabo, es este de Raquel, es un tónico, ahí de pronto no se va a ver mucho, tónico 6, biovital, es un tónico derivado de vegetales, maca, arginina, jengibre, alfa hidroxiácidos, extractos botánicos de arándano, caña de azúcar, arce, naranja, limón, ok, miren, esto es un tónico para ponerlo en todo momento del día en la piel, te lo puedes poner sobre el maquillaje, antes del maquillaje, cuando vas al gimnasio, para refrescarte un poco, tan 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 tan, ahí me lo estoy poniendo, tiene un aroma, Dios santo, tiene un aroma que me provoca como que saquen un splash para el cuerpo con este aroma, es una delicia, aunque cae, o sea, el aroma lo sientes únicamente cuando cae el producto y luego se evapora, no, no se queda, pero tiene un aroma muy delicioso, me encanta, si estoy acalorada, tan tan tan, si estoy no acalorada, tan tan tan, no sé, siento que proporciona como tranquilidad a la piel, por eso les digo que cuando estoy acalorada, y ellos lo recomiendan también mucho, para cuando haces ejercicio, después de hacer ejercicio, refrescarte un poco el rostro, tiene efecto calmante en piel, así que no, me gusta muchísimo, otro producto, pero top, o sea, creo que es la mejor agua micelar que he probado, es esta, es de Garnier, esta es la tercera botella que yo compro, ya ellos me habían regalado una, dice todo en uno, desmaquilla, limpia y tonifica, si están viendo cambios en la luz, es porque estoy grabando en la tarde, ok, dice ojos, labios y rostro, sin perfume, tolerancia óptima, ellos tienen tres de estas, que son las que yo he visto, esta es como la normalita, la que es para todo tipo de piel, hay otra que es para, que es como, ¿cómo se dice eso? bifásica, que es de tapa amarilla, y esa te retira el producto que es a prueba de agua, por ejemplo, la pestañina en mi caso, cuando compro estas, pues no puedo retirar la pestañina con esto, pero la amarilla si retira, y tienen otra que creo que es azul, no me acuerdo bien, que es para piel sensible, o algo así, sin embargo, a esto no se le siente alcohol, no es que te arda la piel, no, no es tan económica como las nacionales, es un poquito más elevado su costo, pero claro, es, realmente es un producto un poco mejor en calidad, porque, mientras que tú con las nacionales, te limpias con dos, tres pañitos, y te retiras, y vas a lavarte, y no te retira todo el maquillaje, con esta sí, ok, otra cosa que es excelente, que yo ya les había hablado de esta crema, es para las noches, esta máscara, bueno, no es máscara, perdón, es una crema que puedes usar como crema de día, la puedes usar en la noche, o también puedes hacerte una mascarilla, sin embargo, esto de mascarilla, es dejarse una capa blanca, y dejarla actuar, y dormir con ella, porque eso no te hace ningún mal, porque es una crema, que está llena de beneficios, dice extra nutrición, y realmente que sí, la hidratación que proporciona esta crema es fenomenal, fenomenal, yo la uso todas las noches, 48 horas de hidratación con antioxidantes, tiene aloe vera y almendras, definitivamente que todo lo que tiene almendras, para mi piel, es súper bondadoso, y la puedes usar de día o de noche, de la marca que más amo, de cuidado de piel, tengo esta grande crema, si, me compré esta crema, hace ya un, en junio, voy a cumplir un año, la crema se me terminó hace como un mes, y ahorita es abril, así que casi, casi que me dura un año, es de, un, no, de mil mililitros, es una crema nutritiva, nutrición, humectación intensiva, creo que esto es más para pieles, que son extra secas, mi piel no es extra seca, yo la compré, pero porque, yo quería nutrición, humectación, 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 y sobre todo, la compré pensando en cuello, y escotri, wow, que hidratación, o sea, el mismo momento que te la pones, y el resto del día, te tocas, y sientes como la piel está hidratada, no es un pegote en la piel, no, pero, sientes hidratación, está muy, muy chévere, no es tan costosa, creo que me costó como 32 mil pesos, otra, otro producto, que me encanta, es este, que no lo he podido comprar, todavía, es de la marca Belle France, esta marca es colombiana, es una marca nacional, esto es un aceite de almendras, es el único que he probado, y creo que no necesito probar, otras marcas de aceite de almendras, es una marca excelente, este es el frasco de un litro, siempre con un litro, ellos tienen muchas presentaciones, de este, de sus productos, mmm, tamaños, más bien, no presentaciones, sino tamaños, esto es maravilloso, esto, es maravilloso este aceite, otra agua micelar, que me encanta, que está bastante chévere, es de las nacionales, es esta de Pomis, que viene con extracto de agua de rosas, suaviza, mantiene la piel equilibrada, y elástica, clínicamente probada, oftalmológicamente probada, que bueno, pues nada, esto me pareció fenomenal, lo más fenomenal, es el frasco, dispensa, oprimiéndole, entonces, una maravilla, absoluta, limpia, fantástico, deja la piel, como hidratada, aunque yo, después del agua micelar, siempre me lavo el rostro, yo no la uso como tónico, la uso como limpiador, pero me ha gustado muchísimo, el último producto, del que quiero hablar, que se me terminó, es este, es el lápiz de Benefit Cosméticos, Goof Proof Brow Pencil, este yo lo estaba usando, en el tono, 3.5, ahí se puede ver, enfoca, sí, el 3.5, al principio, sentí que como que, no, como que no le cachaba, pero era como, esa costumbre, a estar con el pincel, y el, y el betún de cejas, pero después, como que dije, pero no lo voy a dejar perder, o sea, entonces, empecé como a practicar mucho, y sí, me gustó muchísimo, da un tono excelente, tienen como 6 tonos, de referencia, entonces como que, súper bien, ok, y, hoy quiero mostrarles, también, de la misma marca, no se me ha terminado, pero es que ya, como que, los estaba usando, al tiempo, pero este no se me ha terminado, y este, también es de, de Benefit, es un lápiz, que ya es, un poquito diferente, el anterior, que les mostré, tiene punta diamante, es una punta, como un triángulo, entonces uno pasa, tan, 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 este, es más como para hacer, pelo a pelo, con este me maquillé, las cejas hoy, es, miren, el empaque, es súper lindo, es súper lindo, el empaque, parece una varita, mágica, de Hada Madrina, miren, la mina, es retráctil, pero entonces, lo que hace esta mina, no se parte, no es fácil de partir, lo que hace esta mina, es permitirte, hacer, toques, con los que vas, sacándote, los pelitos, que no tienes, si, como que, vas dibujando, los vellitos, que no tienes, este me encanta, para, esos días, en los que no quiero estar, con las cejas, como tan marcadas, porque a mí, si me gusta la ceja, muy definida, pero hay días de días, hay días en los que quiero estar, en la casa, como con el maquillaje básico, por ejemplo, este maquillaje de hoy, y no tenerlas, tan, tan definidas, entonces, bueno, totalmente recomendado, listo, esos son los productos, que se me terminaron, esos son los que quería, recomendar, no hay ninguno, que yo diga, que no voy a volver a usar, no, de pronto, por eso es que yo no cambio, tanto de productos, si pruebo algunas cosas, pero realmente, que si no me sirven, se las paso a otra persona, y ya, como quien dice, pruébalo tú, a ver si de pronto, fue mi piel, y listo, espero que les haya gustado, cuídense mucho, recuerden que al final, de estos videos, hacia este lado de acá, les dejo, dos videos recomendados, y, esos videos, son así como que, yo sé que es de las cositas, que a ustedes les gustan, entonces, con un solo clic, pueden pincharle, para ir directamente, a ese tema, o a ese siguiente video, que Dios les bendiga, cuídense mucho, sobre todo ahorita, en estos tiempos de cuarentena, cuiden a su familia, no se arriesguen ustedes, para no tener que llevar, virus a las casas, para no tener que llevar, cositas locas, que puedan afectar, la salud de, sus papás, sus abuelos, sus hijos, y así, cuídense, que Dios les bendiga, tchau, tchau, tchau.